B. Mandamientos al llegar. Serie Jesucristo y el Disipulado. Una vez que hemos empezado a obedecer a Jesucristo en predicar el Evangelio adonde Él o con quienes Él nos haya enviado, comenzando con los que tenemos en nuestra Jerusalén, es necesario saber qué hacer cuando vamos a empezar en un lugar nuevo o desconocido. Es importante conocer el método de Jesús y adoptarlo, ya que tiene resultados muy efectivos a largo plazo. Supongamos un escenario típico. Una persona recibió a Cristo hace un año y desde entonces está siendo discipulada conforme a lo que enseñó Jesucristo y está aprendiendo a guardar todas las cosas que Jesús mandó a sus discípulos. El Espíritu Santo impulsa a la persona para que comparta su fe con otros y empieza a testificar de Cristo y de su fe en Él con todos sus familiares, amigos y vecinos. Jesús usado por Dios para sanar a algunos enfermos, empieza a descubrir y a fluir en algunos dones espirituales e incluso comprueba el poder de Dios sobre los demonios y los espíritus inmundos. Se entusiasma al comprobar lo emocionante que es el Evangelio, pero no sabe qué más hacer. Aun cuando no lo sabe, ya se ha involucrado en la obra misionera, porque está aplicando los mandamientos misioneros que vimos en la lección anterior. ¿Qué debe hacer? Resumiendo, en pocas palabras, lo que vamos a analizar en esta lección debe preguntar a cada uno de aquellos a quienes ha testificado y ministrado si quisieran iniciar un discipulado con Él. A los que respondan que sí, dedicarles el tiempo para empezar a enseñarles la palabra de Dios desde el principio, tal y como lo hicieron con Él, con el propósito de repetir el mismo proceso que Él está haciendo y debe prepararse espiritualmente para los ataques, persecuciones y aflicciones que le sobrevendrán por causa del Evangelio, sabiendo que todas las cosas que le sucederán serán para su bien, para su crecimiento espiritual, a fin de que vaya siendo transformado a la imagen de Cristo. Si se mantiene fiel haciendo esto, el Espíritu Santo lo irá guiando paso a paso de manera personal y dirigiendo hacia su propia Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Analicemos pues 10 de los 16 mandamientos misioneros al llegar. Esto es para empezar a disipular a los que se han evangelizado. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual. O son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Cuando Jesús entró en Jericó, se hospedó en casa del publicano Saqueo, que se había enriquecido a costa de oprimir al pueblo. ¿Por qué se hospedó Jesús en su casa entonces? Porque a los ojos de Dios era digno, porque anhelaba con todo su corazón conocer a Jesús y escuchar su palabra. Eso es lo que hace digna a una persona, sin importar su trasfondo o su conducta. Eso es lo que debemos buscar. ¿Cómo nos informamos quién es digno en el lugar donde Dios nos mande? Primero que nada, tenemos que definir lo que significa digno desde la perspectiva de Jesús. La palabra digno significa alguien que es merecedor de lo que se expresa, por ejemplo, digno de alabanza. Digno también significa alguien que se corresponde, que está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Por ejemplo, un festejo digno del lugar en que nos hallamos. La palabra en griego para digno es aksio y significa merecedor, comparable o apropiado. Desde la perspectiva de Jesús, alguien digno no es el que tiene cualidades superiores, así como Superman, o que merece algo o que merece algo o se puede comparar como estándares elevados. Más bien, el sentido es apropiado. Es decir, que se ajusta o se adecua. Tenemos que buscar quién sea digno de recibir el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Ahora, el Evangelio, aunque es para todos, no todos lo reciben ni lo creen como está escrito en Romanos y en Isaías. Más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Jesús mismo dijo que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No hay justo ni a un uno, pero muchos han sido tan esclavizados por el pecado que creen que lo son. Y se ensañan a sí mismos pensando y declarando que no son pecadores y con eso demuestran que no están en la verdad. Ahora, el Evangelio es para los pecadores, para los que reconocen su necesidad de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero, ¿cómo podrá creer a alguien que piensa que no es pecado? Quien se cree justo no necesita un salvador. Solo aquellos que saben que están perdidos y que son pecadores necesitan un salvador. Porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso, cuando llevamos el mensaje del Evangelio a otras personas, no debe sorprendernos que nos rechacen, se enojen o se burlen de nosotros. Y esas personas, de acuerdo con lo que enseñó Jesús, no son dignos. Pues no se ajustan, no se adecúan al mensaje del Evangelio, que no solamente proclama que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, sino que también declara que todos somos y necesitamos un salvador. Somos pecadores. La actitud negativa y de rechazo de cualquier persona hacia el Evangelio revela que aún no es el tiempo de esa persona, porque no hemos orado lo suficiente para que sea receptiva al mensaje, para que el Espíritu Santo la convenza de pecado y trate con su vida para que reciba a Cristo. De ahí la importancia de orar por aquel que vamos a evangelizar, porque la oración produce que el tiempo de la salvación llegue a esa persona. Más bien, siguiendo las instrucciones de Jesús, debemos informarnos buscando quién sea digno, para entonces empezar a disipular. ¿Y cómo nos informamos de quién sea digno? Pues tal como cualquier reportero o periodista que buscan información, preguntando. Así de simple y sencillo. Es tan simple y sencillo como preguntar a cada miembro de la familia, amigos, compañeros de trabajo, escuela, vecinos, etcétera, etcétera. Si quisieran conocer a Jesucristo y aprender de él por medio de la Biblia. Tan fácil como eso. Haz una lista de todos los familiares, amigos, conocidos, compañeros y los demás con quienes ya tienes alguna relación y puedes contactarlos de alguna manera, cara a cara o por teléfono o por internet. Empieza a orar por ellos todos los días, pidiendo a Dios que abra sus corazones a Cristo, que los convenza de pecado y que sean receptivos al Evangelio. Entonces visita, contacta o llama a cada uno para saludarlo y después decirle que has estado orando a Dios por él o por ella. Que has estado estudiando la Biblia y conociendo a Jesús. Puedes aprovechar para compartirle brevemente un testimonio de cómo conociste de a Cristo. Hazle la pregunta, quisieras conocer a Jesús y aprender de él por medio de la Biblia. Me gustaría poderte enseñar lo que estoy aprendiendo. O bien, puedes recurrir a la estrategia de la encuesta de opinión popular, pidiéndoles que te ayuden con una tarea que te dejaron en el curso bíblico que estás tomando y es contestar unas breves preguntas de una encuesta de 10 preguntas sobre la desintegración familial. Y al final está la misma pregunta. Al hacerles esa pregunta nos daremos cuenta por su respuesta si son dignos o no. Si la respuesta es hostil, negativa y de rechazo, entonces pues esa persona no es digna. Y no debo perder el tiempo queriendo convencerlo o convertirlo con mis propias fuerzas. Pues esa es la labor del Espíritu Santo. Significa que debo seguir orando y orar más por él y avanzar a la siguiente persona. Si la respuesta es de evasivas o excusas, tampoco es digna. Avanza con el siguiente. Si la respuesta es afirmativa, empieza entonces con compartirle las cuatro verdades espirituales con él a fin de llevarlo a recibir a Cristo en su corazón. Si rechaza el mensaje o pone excusa y se rehúsa a recibir a Cristo, entonces tampoco es digno. Avanza con el siguiente. En cuanto encuentres uno solo que sí reciba a Cristo en su corazón y haga la oración contigo, ya encontraste a alguien que es digno. Entonces, debes iniciar el discipulado con esa persona y empezar a reunirte por lo menos una vez a la semana para que le impartas el curso desde el principio, comenzando por los primeros rudimentos, que es el D01, la Biblia, luego el D02, que es la salvación, y así proseguir, dejándole que haga las tareas o resolviéndolas junto con la persona. De esa manera has iniciado una iglesia, porque la iglesia es la reunión de dos o más discípulos en el nombre de Jesús. Y ambos, tanto tú como la persona, están siendo discipulados por Jesús el uno. Están siendo discipulados el uno por medio del otro. No nos limitemos al primero que recibamos, que haga recibir a Cristo. En su corazón contacta a cada persona de tu lista. Y es posible que hasta puedas iniciar un grupo con dos o más que sí recibieron a Cristo. Entonces, de esa manera obedecemos el mandamiento de Jesús. Informamos quién sea digno para poder empezar a discipular y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Segundo. Posen allí hasta que salgan. Mateo 10.11, Lucas 10.17 En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El lugar donde nos hospedamos es clave, porque allí podemos discipular al padre de familia y, al salir de allí, para ir a otro lugar, queda allí establecida una iglesia en casa. Debemos concentrar nuestro tiempo en una casa y establecer allí una iglesia, que después repetirá el modelo y se multiplicará. Militarmente se conoce como cabeza de playa y es una estrategia efectiva y probada para invadir islas y ciudades enteras. ¿Por qué es muy estratégico y efectivo establecer una cabeza de playa? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados tenían una estrategia definida que usaban cuando iban a atacar en el Pacífico, cerca de los japoneses. Utilizaban la misma estrategia en cada isla y siempre les funcionó. Primero, iban a la isla que habían tomado cautiva, que estaba bajo el dominio de los malos, y comenzaban a atacarla con bombas y granadas y toda clase de explosivos. A eso se le llamaba el periodo del ablandamiento. Puede ser que la persona por quien estamos orando para que reciba el Evangelio, con quien nos vamos a informar si es digno, se encuentra en el periodo de ablandamiento en este momento. Desde que empezamos a orar por alguien, el Espíritu Santo empieza a intervenir y Dios empieza a obrar. De manera que en la vida de esa persona ocurren toda clase de explosiones que envían fragmentos a todas partes, hasta que se da cuenta de que por fin le falta algo en su vida. Luego llegará al punto donde dirá, sí, necesito algo más allá de mí mismo. Dios está ablandando su orgullo y eso es resultado de las oraciones. Entonces, al final podrá reconocer que sí necesita ayuda, que necesita a Dios en su vida. De ahí la importancia de orar. En la segunda fase, los soldados llegaban a la isla y establecían lo que se conoce como cabeza de playa, quizás solamente 180 metros de largo y de ancho. No querían más, solo tener una presencia en la isla. Cuando habían establecido la cabeza de playa, ¿habían conquistado la isla completamente? No, solamente habían entrado a ella. De ahí la importancia de procurar que la gente reciba a Cristo, porque esa es la cabeza de playa. Desde allí comenzaban a pelear. Algunas veces se movían 100 metros hacia adelante y algunas veces eran forzados a retroceder. Otras veces ganaban la batalla y otras veces la perdían. Pero todos sabían que una vez que habían establecido una cabeza de playa en la isla, la conquista era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Y en toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, una vez que los soldados hubieron aterrizado y establecido una cabeza de playa, nunca perdieron una isla. Solamente fue cuestión de tiempo que la isla fuera completamente conquistada. Cuando nos hemos informado de una persona así es digna, después de haber orado por ella y por fin recibe a Cristo, lo que sucede es que Dios ha establecido en su vida una cabeza de playa. Ha recibido a Cristo. Eso quiere decir que Dios instala su presencia en la vida de esa persona. ¿Significa eso que ya todo es perfecto? Absolutamente no. Significa que Dios está en su vida, que se ha establecido esa cabeza de playa y que el resto de su vida Dios va a estar conquistando a esa persona poco a poco, así como lo hizo con nosotros. Y eso es un proceso. Y a veces es un proceso muy largo. Así que no nos preocupemos. Solamente confiemos en Dios. Quizá nos preocupa que en esta batalla no podemos avanzar, porque la persona que recibió a Cristo no es constante en asistir al discipulado o no hace sus tareas o pierde el interés en el curso y empieza a poner excusas y pretextos. Dios nos dice no te preocupes, no es nuestro trabajo mantenernos en la batalla, es el trabajo de Dios. Depositemos toda nuestra ansiedad en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos está sosteniendo de su mano al nosotros recibir a Cristo tomamos la mano de Dios y Dios tomó la nuestra. Si ya has tenido niños chicos, si has intentado cruzar una calle transitada, tú los agarras de la mano, ¿verdad? Y los niños tres, cuatro o cinco años quieren salir corriendo pero tú no los dejas, tú los tienes ahí agarrados y por más que quieran no los vas a dejar porque sabes el peligro que ellos corren. Así es con Dios. Él nos ha tomado de la mano también cuando recibimos a Cristo y por más que nos queramos zafar de Él no nos va a dejar porque hay momentos en la vida tanto nuestra como de las personas a quienes estamos discipulando que toman decisiones equivocadas y ya no quieren seguir y se quieren apartar pero acuérdense Dios nunca nos va a dejar porque una vez que nos hayamos tomado de la mano de Dios Dios también habrá tomado nuestra mano y no la va a soltar Timoteo dice Dios es fiel para cuidar lo que le hemos confiado hasta el día que Jesús vuelva Dios dice yo soy el que te toma no hay por qué temer lo que sea que Dios te pida que hagas lo puedes hacer porque Él es el que nos capacita para hacerlo el que comenzó en ti y en mí la buena obra la perfección no te desanimes si la gente te rechaza no te desanimes si invitas y nadie quiere a veces Dios permite eso para ver qué tan firmes estamos cuando yo empecé en la universidad le hablamos de Cristo a pues a todos nadie quería recibir a Cristo los invitábamos a un curso yo invitaba todos los días a un curso a alguien en un salón en un edificio específico y nunca venía nadie me decían sí 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 voy otros me decían no pero otros me decían sí y no iban y ahí estaba yo después de como dos semanas esperando que viniera alguien y no venía nadie y un día dije pues bueno pues yo me voy a poner a dar la clase aunque no haya nadie y me puse a dar la clase imaginando que había gente en las sillas yo usaba el pizarrón y todo y de pronto se me fue el tiempo uno puede estar en los salones de la universidad máximo hasta las 10 de la noche pasando esa hora pues ya no se puede la clase supuestamente era a las 8 de 8 a 9 y ni cuenta me di cuando de pronto sentí que me estaba viendo alguien y cuando volteó era uno de los policías de la seguridad interna que estaba dando el rondín para ver si no había nadie en los salones y cuando veo ya eran las 10 y 10 y dije me van a reportar y le dije perdón y ya me voy y me dijo no siga lo he estado oyendo es muy interesante lo que está hablando se sentó y ese fue mi primer alumno un policía de la seguridad interna ya como a las 10 y media me dijo bueno tengo que seguir con el rondín pero porque no vienes a la caseta me dijo a las 11 nosotros tenemos como que un receso le dije pero yo no puedo salir de mi dormitorio después de las 10 ya no me dejan entrar nosotros vamos por ti mañana vamos por ti total que no fue al otro día sino al otro porque era un día si un día no y cuando va me hablan dije que pasó ya se me había olvidado era este poli en su bocho y ya me llevó y en la caseta estaba el comandante y otros cuatro oye que en la biblia y que no se que y empecé un grupo con los guardias de seguridad y bueno después en la cárcel pasó igual nunca podía acabar un curso empezaba un curso con 5 o 6 y acababa con 5 o 6 pero diferentes y estaba yo estancado y me dijo Jaime lo que Dios quiere es ver que tan fiel eres tú échate los 12 módulos aun cuando no sean los mismos nunca y terminé los 12 módulos con chile pozole manteca dulce porque nunca hubo uno solo que hubiera terminado pero una vez que le comprobé a Dios que si era fiel Dios me dio entonces uno Adolfo García y otro más José Luis Hernández Pichón y entre los dos evangelizaron toda la cárcel yendo celda por celda por celda es impresionante como esto funciona no te desanimes no te desanimes no no te des por vencido sigue 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 que a largo plazo hay fruto y es un fruto impresionante tercero saluden la casa cuando lleguen allí Lucas 10 5 al 6 Juan 14 27 cuando entren en una casa digan primero pasa esta casa si hay allí alguien digno de paz gozará de ella y si no la bendición no se cumplirá la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden debemos ser amables corteses y saludar dejando nuestra paz aquí debemos usar el discernimiento espiritual y percibir si nuestra paz se queda allí o regresó a nosotros la gente generalmente se entrega a Cristo más por nuestra amabilidad hacia ellos que por nuestras predicaciones o palabras cuarto sacudan el polvo de sus pies si no lo reciben Mateo 10 14 al 15 Juan 15 20 si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo sacudanse el polvo de los pies les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo recuerden lo que les dije ningún siervo es más que su amo si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán si han obedecido mis enseñanzas también obedecerán las de ustedes en el caso de ir de casa en casa y ser rechazado por todos entonces debemos hacer esto este es el último recurso al que debemos recurrir el juicio contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que para los que no creen en Jesús por eso el espíritu nos convence del pecado de no creer en Jesús que es el peor de todos más que la sodomía homosexualismo asesinato etc ¿qué significa sacudirse el polvo de los pies y cómo se obedece este mandamiento? en el clima cálido y seco del medio oriente en tiempos de Jesús el polvo era una realidad que ocasionaba prácticas tales como lavarse los pies al entrar en una casa esto es en Juan 13 1 y 17 simbólicamente echarse polvo en la cabeza era una señal común de duelo o arrepentimiento en Job 2 12 y Apocalipsis 18 19 sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener más responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo dejando así esa zona para el juicio de Dios para acá para como acabamos de leer en Mateo 10 14 y como dice también en Lucas 9 5 al 11 y Hechos 13 51 el mandamiento de Jesús sobre el marcharse sacudiéndose el polvo de los pies cuando no seamos recibidos debía servir para hacer entender a la gente que este pueblo que los apóstoles no habían ido por interés para sacarles dinero u otras cosas que más aún no querían llevarse ni siquiera su polvo habían acudido por su salvación y rechazándoles se privaban a sí mismos del mayor del mayor bien del mundo sacudirse el polvo de los pies era una expresión idiomática que todos entendían bien en ese tiempo era una forma de expresar con un gesto que la buena noticia que están llamando a proclamar sus enviados puede ser rechazada en determinados ambientes pero no por ello deben ellos desanimarse en su trabajo por el contrario deben buscar otros horizontes con nuevos ánimos y dejando atrás todo lo que les impida proseguir con su misión quienes no reciban el mensaje de salvación serán como los que dejan pasar la oportunidad sin aprovechar los que pierden son ellos no los que somos rechazados otro de los significados de sacudirse el polvo de los pies para la gente de este tiempo era romper relaciones pero sin guardar odio hay mucho campo abierto hay mucha miez por delante el sentido del fracaso debe ser algo extraño para los enviados se trata de dejar asentado testimoniado el rechazado de quienes no quieren tener nada que ver con la predicación del evangelio por eso los predicadores deberán alejarse de ellos dejando claro que no son esas personas con las que no están en comunión de este modo resplandece la fuerza del evangelio que no es una cuestión cualquiera opinable y discutible que no es algo que se pueda aceptar o rechazar como cualquier otra opinión la predicación del evangelio exige adhesión y por ello ante un eventual rechazo no debemos insistir ni mendigar pacientemente simpatías el evangelio es un don que sitúa a los hombres ante una decisión ineludible el sacudir el polvo de los pies significaría el día de hoy que no se debe aceptar humilde y sumisamente entre comillas el rechazo abierto al mensaje del evangelio sino que deben exteriorar el hecho de que han sido despreciados haciendo evidente la ruptura de la comunión que se ha producido también que subraya subrayar el hecho de que los que no han querido escuchar se han perdido lo más importante para sus vidas este tal vez sea el último recurso que sacuda las conciencias de los que rechazan para que consideren y se arrepientan y crean sin embargo al rechazar abiertamente el evangelio sacudir el polo de los pies es un testimonio de condena ligado al juicio final el rechazo a los mensajeros es un rechazo a Jesús como él mismo dijo el que lo recibe me recibe a mí el que lo rechaza me rechaza a mí por eso el Espíritu Santo profetizando acerca de la segunda venida de Cristo en segunda tesalonicenses refiriéndose a aquellos que rechazan abiertamente el evangelio y dice cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna persona perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros Jesús nos dice que si no es recibido el evangelio sacudamos el polvo de nuestros pies y no vayamos y nos vayamos o sea y es claro que no quiere que obliguemos a nadie a aceptar el mensaje o que usemos amenazas falsas promesas esta expresión también se utiliza en el sentido de que el enviado debe saber bien claro que ha cumplido con su deber de predicar aunque los oyentes no hayan cumplido con el deber de seguir el camino del predicador o sea lo que se predicó sacudirse el polvo significa pues que se rompen las relaciones aunque sin guardar malos recuerdos la fe se propone y no debe imponerse en adelante la responsabilidad no es de los que han dado el mensaje sino de los que no lo han aceptado sacudir el polvo de sus pies no es pues ningún tipo de venganza que los discípulos deberían tomar después de que una ciudad se negara a oír el mensaje de Jesús bueno que lo hicieron porque dijeron caiga el fuego no o sea ya estaban dispuestos una actitud así no estaría de acuerdo con el ejemplo de Jesús que nos enseña a caminar una milla extra a dar la otra mejilla incluso amar a nuestros enemigos lo que Jesús quería decir a sus discípulos y a nosotros con la expresión sacudirnos el polvo de los pies era que se deshicieran de la carga emocional negativa que el rechazo les podía haber causado y que dejaran en la propia ciudad todo sentimiento rencor ira resentimiento causado por la experiencia hostil sacudirse el polvo de los pies era la orden dejar en aquella etapa dejar atrás aquello que podía impedir avanzar el polvo de un camino hostil debería quedar en el camino hostil y así estaría estaríamos libres para avanzar por nuevos y libres caminos esa fue la experiencia de los discípulos cuando vivieron este mandamiento que Jesús les dio y esto lo vemos en Hechos 1351 Pablo y Bernabé se sacudieron en el polvo de los pies de la ciudad que los rechazó pero en el siguiente versículo fíjense dice después de haber sido obedientes y dejado atrás aquellas experiencias dolorosas y ya en un nuevo lugar iconio se dice así los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y a continuación siguieron llevando el evangelio a muchos más lugares ese es el sentido pues de la expresión sacudirse del polvo de los pies entonces el informarnos quien sea digno para disipularlo es importantísimo discernir quienes rechazan abiertamente el evangelio y quienes solamente ponen pretexto o evasivas porque aún no ha llegado el tiempo de ellos o no hemos orado lo suficiente quien rechaza abiertamente el evangelio lo dirá cínica y desvergonzadamente incluso se burlará o será sarcástico y nos dirá que no quiere saber nada de Dios ni de la Biblia ni de Cristo y será muy franco con nosotros es entonces cuando debemos también ser francos y decirle que no le volveremos a hablar de Cristo y que es importante que sepa que a quien está rechazando es a Jesús mismo sin ser generoso ni descortes grosero pero también pueden ser pero si se pone excusas y se disculpa y no sabe cómo decirnos que no quiere ahora entonces ponernos a su disposición y decirles que estamos a sus órdenes y que en cuanto quiera con mucho gusto podemos empezar a tomar los cursos el Espíritu Santo nos da discernimiento respecto a todo esto y cuándo y cómo obedecer este mandamiento de sacudirnos el polvo de nuestros pies a veces simplemente bastará guardar silencio y dejarlo todo en manos de Dios y seguir adelante sin remordimientos ni malos recuerdos y otras veces el Espíritu nos impulsará a declarar las consecuencias de la terrible osadía de rechazar el mensaje más importante que jamás podremos recibir y que tiene consecuencias eternas que Dios nos guíe a cada uno en este aspecto por ejemplo cuando hemos ido a áreas nuevas cuando entramos al área de máxima seguridad hay en cada zona hay 12 celdas entonces lo que hacíamos era ir celda por celda hola buenas tardes chicos miren vamos a empezar a venir a dar unos cursos de la Biblia sobre Cristo les gustaría que pues aquí unos 15 20 minutos impartiéramos el curso de pronto todos estaban ahí no hermano gracias luego ok en la celda 1 dijeron luego en la celda 2 igual en la celda 3 si si hermano claro gracias a Dios hemos estado orando por fin llegan ok en la celda 4 no 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 queremos saber nada de eso hipócritas y mentirosos ok la celda 4 le poníamos un tache y así nos íbamos la siguiente la siguiente semana de las 12 celdas dos habían dicho que sí tres habían dicho no no alárguense de aquí y las otras habían dicho luego entonces pasábamos a las que nos habían dicho luego oigan si quieren esta vez no hermano luego luego ok y íbamos y nos concentrábamos en las que sí nos habían dicho que sí esto es de verdad lo que debemos hacer quinto sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas Mateo 10 16 Lucas 10 8 los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas pues bien el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz es muy triste ver que la gente del mundo es más sagaz que los hijos de Dios debemos estar alertas de usar el colmillo como la serpiente esto implica que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para ganar a las personas para Cristo y acomodarnos y ajustarnos a ellos sin diluir el evangelio ni practicar el pecado debemos ser discretos como la paloma esto implica que negarnos completamente al chisme a la crítica a las murmuraciones para no dañar así la obra de Dios y que lo que nos cuenten y los errores que veamos los guardaremos en nuestro corazón y los llevaremos en oración siempre a Dios también implica llevar una vida modesta sin ostentar ni llamar la atención sino viviendo en el término medio sexto guárdense de los hombres Mateo 10 17 Hechos 17 5 Segunda de Tesalonicenses 3 2 tengan cuidado con la gente los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala porque no todos son creyentes vamos a tener oposición cuando predicamos el evangelio correctamente solo hay dos reacciones los que escuchan y creen y los que persiguen y se molestan debemos estar preparados porque desde 1940 a la fecha han muerto más cristianos en el mundo por su fe que en todos los siglos del cristianismo la persecución es una cruda realidad séptimo no se preocupen por lo que han de hablar cuando sean entregados Mateo 10 18 al 20 1 Tesalonicenses 2 1 y 2 3 del 3 al 4 Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o como van a decirlo en ese momento se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes bien saben amados hermanos que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes aún así nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades bíblica históricamente no ha habido avivamiento sin persecución y derramamiento de sangre estaremos preparados ya para eso cuando esto llegue no nos preocupemos por lo que debemos de hablar porque el espíritu hablará en y por nosotros octavo cuando los persigan de una ciudad huyan a la otra Mateo 10 23 cuando los persigan en una ciudad huyan a otra les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre Salomón escribió el inteligente ve el peligro y se esconde mas el tonto se queda y sufre el daño debemos obedecer a Jesús en este aspecto si nos persiguen al grado de querer dañarnos física o jurídicamente debemos huir esto no es cobardía es inteligencia pues deja lugar y tiempo para que Dios obre como cuando Jesús se escapaba cada vez que lo querían apedrear noveno no les tengan miedo a los que los persiguen Mateo 10 26 y 28 así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a rebelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno cuando alguien quiere hacer daño a otro planea su ataque Jesús está diciendo en el contexto que ningún plano oculto permanecerá así y promete que sabremos las maquinaciones de los impíos por eso no debemos temer porque Dios nos hará saber con suficiente tiempo las hace chanzas para poder tomar medidas y escapar ¿qué debemos hacer ante las amenazas y persecuciones? miren si persistimos en obedecer a Jesús que es lo que debemos hacer todos pues seguir obedeciendo a Jesús significa permanecer en Jesús pues todos los que decimos que permanecemos en Jesús debemos andar como él anduvo y Jesús persistió en obedecer al Padre y se concentró en obedecer lo que le había mandado el Padre que era evangelizar disipular y enviar si persistimos en eso inevitablemente quiero repetirlo inevitablemente tendremos amenazas y persecuciones pero no debemos tener miedo porque las amenazas y persecuciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas y de las vidas de aquellos que nos amenazan y persiguen el Espíritu Santo dice claramente en segunda de Timoteo 3 12 que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución querer vivir piadosamente significa permanecer en Jesús persistir en obedecerlo no bajar la guardia otras Biblias traducen todos los que quieren permanecer en Cristo padecerán persecución también dice el Espíritu Santo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios en Hechos 14 22 y por eso nos anima fuertemente en primera de Pedro 4 del 12 al 13 lo siguiente y lo voy a leer en primera persona para los que ahorita mismo están sufriendo tribulaciones amenazas persecuciones dice amado no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te aconteciese sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría las amenazas y persecuciones que el nuevo testamento engloba en una palabra que se llama tribulaciones y a partir de ahora le vamos a llamar a las amenazas y persecuciones tribulaciones las tribulaciones tienen como objetivo que dejemos de seguir permaneciendo en Jesús esto es que dejemos de evangelizar que dejemos de disipular y que dejemos de enviar las tribulaciones amenazas y persecuciones van a venir a nosotros de tres fuentes la primera fuente es el mundo a través de la gente por medio del rechazo burla críticas chismes calumnias falsos testimonios mentiras toda clase de mal en contra nuestra etc etc segunda fuente el diablo a través de circunstancias como pérdidas materiales y económicas se acuerdan de Job le destruyó todo su ganado y todos sus bienes conflictos laborales problemas conyugales problemas con los hijos enfermedades accidentes etc etc la tercera fuente de las tribulaciones es la carne a través del miedo las tentaciones las dudas el desánimo el desaliento los tropiezos las recaídas los recuerdos del pasado los resentimientos las amarguras etc etc sea cual fuere la fuente Dios lo permite todo para nuestro bien para que en el proceso seamos transformados a la imagen de Jesús pues Dios está más interesado en que seamos transformados a la imagen de Jesús a que la pasemos bien y cómodamente en esta tierra por eso dice el Espíritu Santo en romanos y hebreos escuchen bien porque aquí están las cosas que debemos hacer cuando tengamos tribulaciones cuando tengamos amenazas y persecuciones por causa de permanecer en Cristo dice nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito somos llamados luego dice no pierdan pues su confianza que tiene grande recompensa porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dice Dios pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma que debemos hacer pues ante las tribulaciones ante las amenazas y las persecuciones lo primero que tenemos que hacer es gloriarnos gozarnos ante cada tribulación gozarse no es reír y alegrarse es saber que aunque estés llorando esa tribulación tiene un propósito y que es para nuestro bien y que Dios está en control como dicen los físico-culturistas y los deportistas sin dolor no hay ganancia es un dolor provechoso segundo proseguir a pesar de la tribulación no ceder seguir obedeciendo a Jesús sabiendo que todo lo que nos está pasando es para nuestro bien y el progreso del evangelio y que es parte del plan de Dios esto es lo que significa someternos a Dios resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros y tercer cosa esperar por completo la recompensa de Dios no desmayar muchos se desaniman porque no ven que mejoren las cosas pues a veces se empeoran y van de mal en peor pero solo es cuestión de esperar un poco más miren al final Dios siempre arregla todo y nos da la victoria pero los que se desalientan y dejan de permanecer en Cristo también se les arregla porque Dios es fiel aunque seamos infieles pero ya no disfrutan de la victoria Dios nos ha prometido la victoria y el no ha perdido nunca así que sigamos adelante y no nos desanimemos a pesar de las pruebas que nos están viniendo o que nos sobrevendrán décimo digan en público lo que les digo en secreto Mateo 10 27 lo que les digo en la oscuridad díganlo ustedes a plena luz lo que se les susurra al oído proclámenlo desde las azoteas Salomón dijo Dios habita en la oscuridad esa oscuridad o tinieblas es el lugar secreto de Dios David escribió la comunión íntima de Dios es con los que le temen y ellos harán conocer su pacto Dios nos habla en lo secreto para que nosotros lo anunciemos a la luz a los cuatro vientos veamos por último el video con los 16 mandamientos misioneros al llegar al estar disipulando a otros mandamientos misioneros al llegar en cualquier pueblo o aldea donde entren busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar al entrar digan pasa esta casa cuando entren en un pueblo y los reciban coman lo que les sirvan si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo sacudanse el polvo de los pies los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas tengan cuidado con la gente los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o como van a decirlo en ese momento se les dará lo que han de decir cuando los persigan en una ciudad huyan a otra les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse ni nada escondido que no llegue a conocerse lo que les digo en la oscuridad díganlo ustedes a plena luz lo que se les susurra al oído proclámenlo desde las azoteas no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno así que no tengan miedo ustedes valen más que muchos gorriones sí así no no yo no 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 no